Estados Unidos certificó hoy el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas durante el año 2020. Según el Departamento de Estado, la erradicación adelantada por el gobierno en el año anterior fue la más eficiente de la última década, pues se logró destruir más de 130.000 hectáreas a través de la erradicación forzosa y batiendo las mismas metas que se habían pactado para el año en cuestión. Esta certificación era necesaria para que Estados Unidos pudiera entregar el 20% de los recursos que este país entrega anualmente para el combate contra las drogas y que equivale a unos 25 millones de dólares. A su vez, Colombia se comprometió a reducir los cultivos en un 50% a finales de 2023. Se espera que la producción no supere las 105.000 hectáreas.